El alcalde del municipio de Arauca junto a su gabinete llegaron hasta la comuna número 3, más exactamente al barrio 12 de octubre. Allí atendieron a toda la comunidad y de inmediato iniciaron a resolver la problemática de este sector de la capital araucana. También se brindó una brigada de salud. El alcalde del municipio de Arauca junto a su gabinete llegó hasta el barrio 12 de octubre de la comuna número 3 con su programa despacho al barrio. Para escuchar la problemática de este sector de la capital araucana, también se realizó una brigada de salud. El requerimiento que hace la comunidad y nos comprometimos de lunes a viernes visitar los barrios, visitar las comunas, que el despacho esté visitando las comunidades, no las comunidades del despacho, aquí está todo el gabinete. Gracias a todas las entidades que nos están acompañando el día de hoy, el SENA, el SERPA, la Policía Nacional, la Armada, OIM, en fin, tantas instituciones que están hoy atendiendo las necesidades de la comunidad, gracias a la Secretaría de Salud Municipal, a la S. Jaime Alvarado y Castilla, hoy estamos prestando los servicios de medicina general, de odontología, de vacunación, de optometría, gafas, totalmente gratis para esas personas humildes que tanto necesitan. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que con estas jornadas se puede solucionar algunas problemáticas de la comunidad. Muchas veces tenemos ya la solución, lo que pasa es que la comunidad no conoce la oferta de servicios, por ejemplo, la necesidad que planteó el presidente el 12 de octubre, muchas necesidades que él planteó ya las tenemos a la mano por parte de la administración municipal. municipal. Entonces, es eso, que la comunidad esté cerca al despacho de la administración municipal. Aquí estamos con todo el gabinete, con todas las entidades que acabo de anunciar, muchísimas gracias, de verdad. Seguiremos la próxima semana en otro sector del municipio de Arauca, del casco urbano. Pasado mañana estaremos en la vereda Cabullare, posteriormente en otro carinetero y así sucesivamente. El despacho acude a los barrios, el despacho acude a las veredas. El burgomaestre aseguró que con esta jornada de despacho al barrio, también se da a conocer las inversiones que se han hecho y qué obras se encuentran en ejecución. Es de mal gusto hablar de uno mismo. Es de mal gusto, pero yo tuve una reunión importante con el DNP, donde hacía un reconocimiento. No estuve en la reunión, pero sí me informaron que los pocos alcaldes del país que están haciendo obras, que están entregando obras, el alcalde de Arauca. No lo dije yo, lo dijo el DNP. Entonces, es que la comunidad también conozca qué obras estamos haciendo. Importante el acompañamiento de la policía. Aquí está la Policía Nacional atendiendo esas quejas, esas necesidades que actúan la tranquilidad y el orden público de los respectivos barrios y veredas del municipio de Arauca. Este fin de semana, la jornada de despacho al barrio se trasladará a la vereda de Cabullare, del municipio capital.